Este sábado 30 de abril, la Chicharronada Express abre sus puertas en su nuevo y único punto oficial en la ciudad, el cual está ubicado en la calle 56, número 1701 del barrio Pueblo Nuevo. Bueno, les cuento que la Chicharronada Express es un emprendimiento barranqueño dirigido al chicharrón carnudo. Está acompañado de una yuca, de buen guacamole, de limón, de suero, mejor dicho, delicioso y solamente lo encuentran aquí en la Chicharronada Express, es un restaurante de comidas. Bueno, invitar a todos los barranqueños, a todos ustedes, familias barranqueñas y a todos esos chicharronólogos de nuestro distrito para que vengan a la gran inauguración que vamos a realizar este sábado 30 de abril en nuestro único punto oficial en Barranca Bermeca. El único punto oficial es aquí en el barrio Pueblo Nuevo, ya nosotros nos trasladamos del anterior punto. Aquí nos pueden encontrar en la calle 56, número 1701, Antiguo Mexicano, en toda la esquina. La Chicharronada Express es un emprendimiento de una familia barranqueña que vio en la venta de comida una forma de generar ingresos en tiempos de pandemia. Inicialmente realizaron entregas a domicilio de chicharrón carnudo con yuca y guacamole y actualmente presentan al público el chuzarrón, un plato acompañado de papas criollas que se puede degustar en la chicharronada ubicada en el barrio Pueblo Nuevo. Bueno, en el marco de nuestra inauguración tenemos una súper sorpresa, estamos de lanzamiento del nuevo plato que es el chuzarrón carnudo, un delicioso plato que viene con papa amarilla, salsa barbecue, guacamole, el suero y el limón y por un valor de 17 mil pesos es una panceta completa de chicharroncito en un chuzarrón. Así que los esperamos en esta nueva inauguración, estarán artistas locales como Salsa al Barrio, Anacaonas y DJs invitados y también invitar a toda la comunidad en general para que participen. Estamos con las puertas abiertas a partir de las 3 de la tarde hasta las 11 de la noche. Dailin Vázquez, propietaria de la Chicharronada Express, extiende la invitación a la comunidad en general a disfrutar de esta inauguración que contará con la presencia de artistas locales, premios, sorpresas y más.